Si este video llega a 2.500 likes, hacemos la segunda parte, así que dejen su apoyo. Hola gente, ¿cómo están? Espero que te entere mejor, acá les traigo un nuevo video en el cual vamos a estar jugando un juego que se llama Expedición a la Antártida. Este juego yo lo jugaba cuando estaba más chiquito y dije, bueno, voy a traerlo para el canal secundario y a ver qué onda con el juego. Si este video llega a 2.500 likes, hacemos la segunda parte, así que dejen su apoyo. Vamos a darle jugar y vamos a elegir el país de residencia que vamos a representar nosotros en la Antártida. Yo quiero representar a Uruguay, que es de donde soy, así que Uruguay. Ok, ahí arrancamos con el juego. Me dieron recompensa diaria de 100 pesos, vamos los pibes. Cuestiones de la vida, me dice varias cosas el juego apenas entrar. Tenemos un traje y tenemos básicamente las temperaturas abajo a la derecha. Luego acá tenemos el chat, pero lo estoy topando yo. Y bueno, cuestiones de la vida, acá nos dicen dónde estamos nosotros. Por ejemplo, yo ahora estoy en altitud 1, eso significa que estoy en la altura 1, si salto, sube. Me dice que entra acá y me va a hacer como un mini tutorial. Y acá tengo que elegir como la ropa, ¿no? Ahí me la pongo, Tuki, me puse la ropa. Tenemos acá extra estamina con Robux. Y tenemos bastantes cositas más. Ok, estas cosas no puedo agarrarlas si no estoy mal, ¿no? La vinterna tampoco, la vinterna no puedo. Ok, perfecto, por lo menos ya nos equipamos. Somos Huaycol y estamos en principiantes. Ok, tenemos que mejorar eso. Agarramos barras energéticas. Tiro muchas. Y bueno, con estas barras energéticas vamos a ir lo más alto posible. Ahí hay un caminito. Ok, hay gente de todos los países. Ahí hay uno, qué sé yo, Chobrazuka, Tuki, 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 Tuki. Y vamos a ir arrancando por nuestro camino ninja. Polo Sur, vamos hacia allá. Tenemos que hacer un parkour para arrancar. Tenemos también agua, que hay que tener en cuenta que se agota el agua. Así que vamos a tener que ir como consiguiendo más suministros. Ay, ¿qué por acá? ¿Por qué? Porque si no se nos agota el agua y nos morimos de sed, literalmente. Ahí tenemos la energía, el agua y la vida. Si nos caemos de una altura alta, nos quita vida. Así que nos podemos llegar a morir y volvemos para atrás del todo. Así que no sería lo más inteligente. Ahora hay parkours más o menos fácil. Miren cómo allá están en excursión más adelante. Y nosotros tenemos que avanzar. Hay una ballena rara ahí. No, unos pibes. Y bueno, vamos avanzando de a poquito. Acá tenemos un parkour un poco más complicado. Pero igualmente nosotros lo pasamos porque somos re peros. Esto acá saltamos. No podemos caer al agua. Si caigo el agua, reipeo. Ay, me la re jugué ahí, literalmente. Eso se re movía. Ok, por acá subo. Yo me acuerdo que este juego luego se volvió bastante complicado. Porque no sabías ni para dónde ir. Pero bueno, ya estamos en altitud 60. Y acá saltamos bien. Ok, esto no es muy complicado para nosotros, literalmente. Es bastante fácil. Creo que no he escuchado el juego porque literalmente tenía los auriculares apagados. Mirá, what the fuck. Ah, no, es que no tengo batería. Rolla la ascensión, expedición 1 y para arriba. Ok, no podemos hacer eso porque no tenemos el pey to win. O sí, no me deja. Ah, me va a ver. Ok, vamos por acá. Uy, amigo, what the fuck. Alto túnel. Espero ver que ese no se caiga. No se cayó. Y como vimos recién caen piedras de por acá. Así que hay que tener cuidado. Si me cae una piedra, uy, cayó una piedra por ahí. Pasamos por acá, pasamos por acá. Miren cómo se quedan mirando para ver si nos caemos o no. Este pibe perdió mitad de vida. Ese pibe no va a llegar mucho, eh. Este va por acá abajo, re hacker. Acá vamos a lo más tranqui. Uy, amigo, pensé que moría. Uno se cayó. F por ese, eh. Y acá pone ice ladders. Y nosotros vamos tranquis. Vamos tranquilitos. Amigo, me empuja el aire. Literalmente me está empujando el aire, amigo. No puedo caerme acá. Menos por el aire. Ok, si me caigo ahí, siento que es una mala noticia. También el juego se hace de noche y de día. Así que ahora estamos de día. Pero de noche esto es mucho más complicado. Yo me acuerdo que la primera vez que jugué en este mapa, esto era de noche. Y no saben lo difícil que era. O sea, era muy complicado porque no podías ver nada. Yo me pasaba cayendo literalmente. Lo viamos por acá. Y esto está bastante fácil, la verdad. O sea, no tiene mucha complicación. Pero bueno, vamos a ir avanzando poco a poco. Por cierto, por los comentarios, si me recomiendan a algún juego que quieren que juegue, yo contentazo. Ok, estas escaleras se tienen que subir por el otro lado. Por acá. Uy, amigo. No, literalmente se me caigo. Si lo subimos al revés, literalmente nos caíamos. Así que piola. Estamos en la altitud 265. No, no, nada más esto. A mí me tengo miedo. No, no. Encima yo tengo miedo de las alturas. No me la contéis, amigo. Sí me caigo, literalmente. Yo tengo miedo de las alturas, gente. Y estas cosas me matan. Ok. Uy, miren allá. Hay una prueba muy difícil. Quería recordarte que estás viendo un video en el canal secundario. En el cual subiré video diario. Así que recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita. Ahí hay más gente. Ok. Necesito encontrarme con esos tipos. Eh, ¿corto camino? ¿Se podrá cortar camino? No, no se puede cortar camino. Vámonos más tranqui por ahora. Esto está bastante fácil. Pasamos una cuerda recién. O sea, esto no debe ser una complicación. Eh, saltamos. Ok, estamos más o menos bien. Recién viven unos chicos por ahí. Se acaban de morir, chicos. No, no puedo creerlo. O sea, los que estaban adelante míos se murieron. No, son repites. Esto no puede ser muy difícil. No sé cómo se cayeron los de antes, pero esto no tiene pinta de ser muy difícil. Escucho, literalmente, las escaleras moverse, amigo. Qué miedo. Uy, y se mueven las escaleras. Uy, alto miedo. Ok, vamos por acá y este camino me indica que es por acá. Hay que seguir los palos, o sea, en la vida hay que seguir los palos. Eh, en los dejo es porque alguien pasó por acá. Vamos por acá. Creo que hay que escalar. Tuki, 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 tuki. Bien. Siguiente los palos es bastante simple, literal. Tenemos bastante frío por lo que estoy viendo, pero ya estamos casi en la altitud 500. O sea, vamos súper bien. Y ahí hay una persona. Hubo un sobreviviente de los tres que vimos ahí atrás. Si quiere suicidar. Ah, no, no, no. Se estaba saltando. Por eso que se veía suicidado. Hay un montón de cosas por Robux, amigos. Recomiendan algunos. Miren, con las monedas que conseguimos podemos implementar muchas cosas. Eso está piola. Ok, ¿qué hace esta persona? Tiene uno de vida. Amigo, tienes uno de vida, literalmente. Te llegas a morir y cagaste, boludo. Hay una barrita energética. Tenemos bastante energía por ahora. Venda pana, ¿todo bien? ¿Quieres alertar al equipo de búsqueda de rescate? No necesito ayuda por ahora. Y acá tenemos algo. No sé qué es. Ah, es un mapa. La persona que se agarró el mapa también. Dijo. Uy. Dijo, bueno, está así. Este pie agarra el mapa yo también. Eh, ¿por qué él tiene zapatos anticaídas? Yo no tengo eso, amigo. Me siento re cagado. Lo algo muy re bien. Uy, esperá. Falto mío en estas zonas. No te mueras vos. ¿Está atrás mío el qué? ¿Está atrás mío que no se muera, por favor? Viene a dos pasos por segundo. Ok, esto está bastante difícil. Voy a dejar que él lo haga primero. Dale, vamos primero. Ok, lo pudo hacer. Este es mi compañero, amigo. Es mi nuevo amigo. Esto se sube así. Ok. Eh, hay una persona ahí. Uy, pero qué pro, amigo. Es una banana. Ok, por acá. Vamos bien. Él tiene una linterna, amigo. Eh, podemos espirtear a la gente. What? Ok, por ahora estamos bien. Acá ya estamos tocando zonas difíciles. Hay pingüinos. Plataforma de hielo de rost. Yo voy a seguir los palos. Estos pingüinos no me harán nada, ¿no? Anda, pingüino. Eh, salta. Saltan cuando los tocamos. Eh, me lo re llevo ese pingüino, amigo. Ya está. Tengo sed, amigo. Voy, tengo 60 de agua. Voy a tomar un poquito. Hasta llenarme. Y voy a también comer. Solo se puede comer una vez. No, me quedé sin la barra. No, 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 no. Es que, claro, no. Ok, me tiro. Estoy identificando que me tengo que tirar, ¿no? Uy, amigo. Re épico esto. Ok, esa persona está volviendo. ¿Hay algo malo ahí atrás? A ver, voy lo más rápido posible. Me estoy quedando sin burbujas, amigo. Ahí no puedo subir. Ok, yo voy recto. Yo sigo lo rojo. ¿Me da un miedo esto? Ok, apenas veo lo rojo, eh. Literalmente apenas lo veo. Ay, amigo, no puedo ver lo rojo. No sé si estoy yendo para adelante o para atrás. Bueno, yo voy. Ok, ahí tengo que ir para arriba. Ay, amigo, tengo miedo. Acabo de ver un tiburón ahí. Espero que no me muerda. No, de vuelta a la oscuridad no me hagas esto, amigo. Ok, ya salimos. No, no puede ser. Ok, acá arriba. No, ya es de noche, chicos. ¿Se acuerdan? Y encima caen rayos. Caen rayos, amigo. No hay chances. No voy a poder sobrevivir a estos rayos yo. A ver. Ay, no, qué miedo. A mí no me dijeron que este juego era de terror. Encontramos un camping. Ojo, bien. Está Saitama acá adentro. Así que joya. Llamaradas. Las agarramos. Y acá podemos dormir un poquito para curarnos, supongo. Acá hay un nuevo equipamiento. No, me lo puedo poner. Ha llegado el campamento. Más 100 monedas. Vamos. Eso es bueno. Pero yo quiero encontrar comida. Ahí atrás debe haber comida. Barra energética, acá está. No, no, déjate de dormir. Ok, barras energéticas. Sí. Y agua. Ya la llené. Perfecto, gente. Nuestra primera expedición fue un éxito. Espero que les haya gustado. Y si quieren otro capítulo más de Huayco, el principiante acuático, dejen su like que nos vemos en el siguiente capítulo. Dale like o te pego un tiro. ¡Pum!